¿Qué onda raza YouTube? ¿Cómo están? Aquí está el unboxing de la película de Matt Steele, Cuenta Regresiva. Esta película la compré en un tianguis a $10 pesos. $10 pesos y está nuevecita y sellada, no la han abierto. Aquí tenemos la portada. Ah, de hecho esta película, la neta no la he visto, pero me llamó la atención y más aparte me gusta Matt Steele. De hecho yo considero, yo considero que Matt Steele debería de revivir al personaje porque como que ya anda, como que es que no me gusta lo nuevo que Matt Steele anda sacando porque Matt Steele está enfocando más en Barbie y eso no me gusta la neta. Pero bueno, de hecho y la película de Barbie sinceramente no me gustó y no nace con que es que es un machista y que no sé qué. No soy machista, una cosa es que una película en la potencia de una mujer no te gusta y la otra muy diferente es que es el machismo. Esas cosas son diferentes. Bueno, aquí tenemos la portada, aquí está Matt Steele y demás son los enemigos de la película. Aquí tenemos el lomo, dice Matt Steele, Cuenta Regresiva, Mattel. La parte de atrás, aquí están unas imágenes, una sinopsis y este creo que es el Elementor. Es de Prohibida Su Venta. Creo que es un DVD promocional. Este DVD viene en español. Esta película viene doblada al español latino. Bueno, y pues sí, creo que le mostré todo. Ahora la abrimos. Oh, qué bonito disco. Y aquí te mostré el papelito de las figuras de Matt Steele. Y aquí no viene nada. Y aquí está su disco. Me gusta el arte del disco, me gusta. O sea, eso no había rayado. No, no había rayado. Y pues, bueno. Eso sería todo. Si te olviden de like, suscribirse y hasta la próxima. Adiós, bye, bye.